En Jujuy, la organización Tepa Camaru le exigió al gobierno de Gerardo Morales que garantice la integridad física de todos los detenidos en la provincia tras lo que fue la muerte, confusa, el asesinato, dicen mucho ya, de un joven de 21 años que se encontraba en la unidad penal número 1 del servicio penitenciario de Jujuy. Este muchacho era sobrino de uno de los detenidos a quien la organización considera como preso político. El nombre del joven fallecido, asesinado, es Nelson Cardoso, sobrino de Alberto Cardoso, quien está detenido en el penal de Gorriti y que es uno de los dirigentes presos políticos detenidos por el gobierno de Gerardo Morales. La organización Tepa Camaru en su comunicado dice Hacemos directamente responsable de la integridad física de los presos políticos de Jujuy y de sus familiares a Gerardo Morales. Nos preocupa que este sea un precedente y que en cualquier momento aparezca muerto un preso político. exigimos al gobierno que se ocupe de resolver los graves problemas que atraviesa la provincia, que cese con la persecución de los dirigentes sociales y que garantice la integridad física de todos los detenidos. La situación fue el asesinato de este joven molido a golpes porque aparentemente lo que se rumorea es que estaban presionándolo para que declarara en contra de Milagro Sala y otros dirigentes políticos, pero sobre todo de Milagro Sala. Es algo que vienen haciendo en distintas cárceles de la provincia buscando gente que tenga o haya tenido alguna vinculación con la organización liderada por Milagro para que atestiguen en contra de ella. Este joven, Cardoso, sobrino de un dirigente de la Tupac, se habría negado a esa situación y a partir de eso fue que lo molieron a trompadas y lo asesinaron. Luego, las autoridades del penal quisieron hacer creer que eso había sido un suicidio, que se había colgado, apareció colgado este chico Cardoso. Resulta que los demás internos, los demás detenidos, se amotinaron, empezaron a hacer lío en el penal para decir y explicar que de ningún modo se había suicidado Cardoso, sino que había sido asesinado. Ante esta situación, que derivó en incidentes violentos, dentro del penal, como estamos viendo, y también afuera del establecimiento, en la cual hubo un saldo de más de 40 heridos, 40 heridos, bueno, en esa situación el fiscal de investigación ordenó la detención inmediata y preventiva del subdirector del penal, el señor Diego Ruiz, que estaba a cargo del establecimiento y de siete agentes del Servicio Penitenciario, por incumplimiento de los deberes del funcionario público, al poner en duda, severamente, la versión que había dado el agente del Servicio Penitenciario Federal que apuntaba al suicidio, como les estaba contando. ¿Le queda claro, no? Confusa muerte de un detenido, sobrino de un dirigente de la Tupac, que también está detenido en la provincia, aparentemente, la idea es que era que este chico declarara en contra de Milagros Sala, se negó a hacer eso y lo molieron a palo y lo mataron. Y después quisieron hacer aparecer esta situación como un suicidio. La situación está cada vez más difícil en la provincia de Jujuy. Gerardo Morales es un hombre con muy poco apego a la democracia.